Bueno, año 2023. Vamos a ver, porque muchos habéis dicho, madre mía, Hello Luz, Verdun... Verdun tiene un sistema muy chulo, aunque Verdun me parece muy arcade. Y yo, Verdun es un juego que he jugado bastante. Como veis, soy nivel 126, pero simplemente quería ver cómo he envejecido. Yo sé que luego salieron, pues bueno, el Tanembert y todas estas cosas, pero quiero ver el Verdun, el Verdun, el primero. ¿Cómo salió? ¿Cómo acabó esto? O bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Vamos a ver el frente de Argon. 55 player, tiempo... Bueno, queda poquito. Era un juego que a mí me gustaba bastante, ¿vale? Tengo que decir que a mí me molaba bastante. No sé cómo aparezco. Vale, el juego está en ultra, ¿eh? Nada más. ¡Hola! Madre mía, los bots no han hecho más que dar el porculo siempre. Ahí le he pegado a uno de mi equipo. ¡Hola! Bueno, esto de que no haya... Haz que el enemigo se repliegue. Claro. Esto de que no haya... Bueno, no hay ni comunicación por radio. Pero eso de que no te tengas que curar... Es que este juego es muy arcade, la verdad. ¡Uy! ¿Por qué no recargas, cabrón? Wilhelm Player, este tiene que ser un bot. ¡No! Ese era un tío, no era un bot. ¡Wow! Vale, para tirar hasta el suelo hay que mantener... No me acordaba de eso. Había que mantener el control. A ver, es divertido. Hostia, qué susto. ¡Hola! ¿Y toda esta gente? ¿Quién es? ¡Ah, no, no, no! Para levantarse y agacharse era la C. El control era la Z. No, mentirao. El enemigo ha capturado primera línea de Flurugi. ¡Ah, claro! Que te podías poner máscara de gas. ¿Cómo era esto? Ah, vale. ¡Ola, ola! O sea, no sé. Los bots o esto de que Satan Arcade... ...siempre me echo un poco para atrás. Es lo que me pasa con el Lister. Los bots, para mí... ...no deberían de existir. Más que en X juegos... ...muy contados. ¡Qué lío de palos, coño! Es que creo que... ...de todos los que he matado... ...posiblemente... ...posiblemente un 70% sean bots. Hay que atacar. ¡Ay! No, no, no te pongas esto. ¿No tenías granadas? No. ¡Así, así! No, pero coño, controla donde las tiras, coño. Es que es mi arcade. Ah, claro, que aquí podía elegir, ¿no? Aquí podía elegir... Eh... Sí, pero no... ...no me acuerdo cómo se cambiaban las cosas. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Comerme el pijo! ¡Hola! Es ahí, gas. Si quieres pasar por ahí... ...tenes que ponerte la máscara. ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Gas! No tengo pistola, no. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hostia, puta! ¡Mierda! Mola. Bueno, esos momentos molan, eh. Lo delgán, mola. Es que es cierto que debería haber un juego de Hello and Loot a lo Hello and Loot, pero de la Primera Guerra Mundial. Apareciendo... ...ahí en el Squad Leader. Eso sí que es muy arcade. Aparecer donde está tu Squad Leader... ...es muy arcade. Esto es humo-humo. Esto no es... Esto no es... ¡Hola! Eso sí que es artillería de la buena. ¡Raus! ¡Oh, Dios mío! ¡Friere, Eric! ¡Friere, Eric! Bueno. ¡Ah, que no puedo avanzar porque no me han dado orden a avanzar! Cosas que pasan. ¡Matando bots! ¡Hostias! ¡Muérete, cabrón! ¡Pero muérete, que te he dado! Yo quiero ser oficial. Está aquí esperando con la pala porque seguramente se ha quedado sin munición. ¡Muerto! ¡Ay, que vienen! ¡No! ¡Quítate, hombre! Como vengan por estos flancos, me cago vivo. ¡Muerto! ¡Vamos! 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 Esto, todo lo que mato, todo lo que mato son bots, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Al mío no, coño! ¡Al enemigo! Lo he perdido. Vale, muerto. Ese era el jugador. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Fuera bot! ¡Fuera bot! ¡Me viene por mi flanco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Gas! ¡Gas! ¡Ay, ay, que me mareo con el gas! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Vamos! Eso ha sido porque ha querido el destino. ¡Uy! ¡Me he cogido granadero! ¡Qué guay! ¡No! ¡Le he metido a un compañero! ¡Vale, estamos aquí! Creo que hay una pistola. ¡Me encanta! Lo de la guerra de trincheras con pistola me encanta. ¡Ah, qué susto! Necesito buscar una buena posición con mi ametralladora. ¡Vale! 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 ¡El hitbox! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quita, quita, quita, quita! Vale, 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 vale Ahí, ahí Haciendo daño Otro fuera Otro fuera ¡Ay, cómo me venga gente por la trichera! ¡Me cago vivo! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, gas, 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 gas! ¡Gas, gas! ¡Gas, gas, 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 gas! Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Creo que estamos, creo que estamos bien ¡No, mierda! ¡No! Bueno, vuelvo, sigo siendo ametrallador Pero ahora tengo una lube ¡Hostia! ¡Uh, fuego! ¡Gas! ¡Vamos! ¡Hostia, perdón! ¡Hostia, aquí hay mucha gente ¡Hostia! ¡Oh, si es que me... ¡Denis! ¡Oh, no me acordaba de esta ametralladora! Vale Machine pistole Estamos muy lejos del frente Hay que retomar la trinchera La machine pistole ¡Hala! ¡Una pierna! No tengo granada ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pobrecito, ha muerto Me he cargado ahí A todos los bots de la partida Yo debería de barrer la trinchera con esto Es cierto Que es más o menos Lo que acabo de hacer, ¿eh? No sé cuánta gente he matado Ni lo voy a ver hasta el final Pero aupita Podemos cambiar A otros roles Esto no sé lo que es ¿Qué armas tiene esto? Nah Nada de otro mundo Nah Uh No recordaba Oye, pues este A ver, vamos a probar este Tiene una pistola Y No sé cuántas granadas Vamos a colocarnos la máscara de gas Porque vamos al punto de ataque Que tiene gas Y artillería Genial Ahí va Tengo una pala Ah, no sé Vamos para adentro Muerto uno Entramos Muerto otro ¿Por qué ellos van sin máscara? Cualquiera de la pandemia ¿Por qué van sin máscara? ¿Cómo has perdido la posición? ¿Qué arma llevo? Vale Hemos perdido la posición Y ahora viene su avanzada Venga Hola Yo creo que nos van a ganar ¿Eh? ¡Hostia! Esta mira de este juego Es quizás de las mejores miras Que he visto en un videojuego ¿Eh? Tengo que decir La curva la hace La curva de la lente La hace muy bien Hostia que no puedo salir de aquí Bueno me la juego Sé que había otra manera Ah sí Aquí era ¿No? Cinco Vale Y pasaba de tener un rifle El franco tirador Tenía un rifle De mira normal Ah vale ¿Qué tal los míos esos? Dame 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 tu cabeza Cabrón A ver El juego es divertido Yo creo que le falta Un poco más de ambientación Así y tal Pero está guay Asoma Lo que pasa es que Aquí se Se mueve muy rápido En este juego Que le veo el puto arma Tío Y no lo puedo matar Una ahí Muerto Otro Ah y me lo han quitado Si soy de sector Y voy a morir Y me da igual Pero quiero matar A estos dos A uno Lo he matado Bueno y esto básicamente Verdun Voy a echar Vamos a ver cuántos hemos matado Hubiéramos matado 64 Pero bueno Básicamente Verdun Ha envejecido bien No vamos a mentir Voy a grabar algún otro vídeo Para soltar por ahí Por si pasa algo guay Para soltarlo por el canal Y bueno Espero que os haya gustado Este refresco Si queréis que un día Hagamos un eventito De echar una tarde Jugando a esto Pues ponérmelo en comentarios Muchísimas gracias chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!